B Televisión presenta Maracaibo, tierra del sol amada Llamada así por el más notable héroe de la pluma Rafael María Baralt En su oda a Dios, a la patria Tierra fecunda, donde naciera Rafael Urganeta El máximo héroe de la espada Rincón de Venezuela Escogido por Jesús Para presentarnos a su amantísima madre En la advocación del Rosario de Chiquinquirá Ciudad de contrastes urbanísticos Sociales y humanos Generosa y fecunda Cuna de eminentes figuras de la ciencia Las artes, las letras y la música Maracaibo, leyendas, personajes, historias Ciudad donde siempre han vivido seres amantes de la verdad y de la luz Apegados a la justicia Al bienestar común Al trabajo creador A los valores humanos Aquí, hace 51 años Nace un hombre dotado por la naturaleza De un sorprendente espíritu de superación De entrega, de lucha Con una gran devoción Por las cosas de su tierra Es tan maracaibero como la basílica La plaza varal El lago O una deliciosa conservita de maduro Un hombre anecdótico Imaginativo Genuinamente típico Un maracaibero por conducción y por vocación Ingenioso Audaz Original y bohemio Profesión Cantor Cantante Representante genuino de la sulianidad Tiene 34 años Entregando su voz a la canción Primero a la gala Luego con el tiempo y la madurez La danza El vans La contradanza del bambú Su obra Perdurará en el tiempo Como un testimonio fehaciente De su empeño en destacar Los valores de su tierra natal Durante su carrera Ha demostrado una pronunciada sensibilidad Y un criterio íntegro E insobornable Este hombre Sencillo Y con un gran sentido de lo popular Lleva por nombre Ricardo José Cepeda Olivares El otro Ricardo Aquel El monumental Este El colosal Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha, es el barbón que emparranda Cantando sus gaitas andan, conectando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha, es el barbón que emparranda Cantando sus gaitas andan, conectando a quien lo escucha El barbón que empece maracucha y no te amanece Una simpulada tendrá el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener en la imagen de aquel suleano La aurora se agiganta Que entiende y se entrevece la ciudad del sol amada Cuando la voz abarada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perruño no puede ser Su corazón en la mano Con rumbo frío en el ocaso Proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día Muere vagando por el duende, de nuevo la ciudad duerme Con el barco en su regazo Con rumbo frío en el ocaso, proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando por el duende, de nuevo la ciudad duerme Con el barco en su regazo En la broma resplandece maracaibo cuando duerme Y la citurra defiende el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener en la imagen de aquel suleano Que en la aurora se agiganta Que entiende y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perruño le ofrece Su corazón en la mano La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana En la broma resplandece maracaibo cuando duerme Y la citurra defiende el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener en la imagen de aquel suleano En la aurora se agiganta Que entiende y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perruño le ofrece Su corazón en la mano Orgulloso se levanta y a su perruño le ofrece Y la voz de mi ventana El pueblo está de fiesta Porque hoy son las veladas Las mozas van luciendo Su lindo camisón Compraron cascarilla Para su piel gozada Y otras albidonaron Su traje de algodón El pueblo está de fiesta Porque hoy son las veladas Las mozas van luciendo Su lindo camisón Compraron cascarilla Para su piel gozada Y otras albidonaron Su traje de algodón La plaza luce alegre En esta madrugada Siempre las encendidas Con ventas de turrón Cargados a zapates Y a conjolí de coco Dulces calabazates Que son del imánzón Hoy llego hasta la plaza Que evoco en mi memoria Y todo está cambiado Extranjerita euforia Yo veo las dulceras No hay café ni empanadas Solo perros calientes Oda y crin y tostadas Y yo tristea llorando Las cosas del ayer Y yo tristea llorando Las cosas del ayer La plaza luce alegre En esta madrugada Y siempre las encendidas Con ventas de turrón Cargados a zapates Y a conjolí de coco Dulces calabazates Que son del imánzón Hoy llego hasta la plaza Que evoco en mi memoria Y todo está cambiado Extranjerita euforia Yo veo las dulceras No hay café ni empanadas Solo perros calientes Oda y crin y tostadas Y yo tristea llorando Las cosas del ayer Y yo tristea llorando Las cosas del ayer Por siempre el lugar de ensueño Para Caibo tú serás De tu cielo y de tu lago Por siempre te aspirarán Los dos faros que iluminan Tus valles, playa y ciudad Con una gracia divina Que cubren la inmensidad El relámpago continuo Del famoso catatumbo Que orientando a los marinos Les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios La Virgen Chiquinquira Que oriente la almazuliana Con su luz de eternidad La Virgen Chiquinquira La Virgen Chiquinquira De tu belleza Solo basta contemplar El paisaje que en la noche En tu labio de admirar La luz del catatumbo Que en conjunto con la luna Se refleja en el espejo De tus aguas de cristal El relámpago continuo El relámpago continuo Del famoso catatumbo Que orientando a los marinos Les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios La Virgen Chiquinquira Que oriente la almazuliana Con su luz de eternidad La Virgen Chiquinquira La Virgen Chiquinquira La Virgen Chiquinquira Mi lago azul A tu belleza yo le canto Con intención gentil Y con el corazón Pues tu paisaje es realmente encantador Con los reflejos de la luz del catatumbo Mi lago azul A tu belleza yo le canto Con intención gentil Y con el corazón Pues tu paisaje es realmente encantador Con los reflejos de la luz del catatumbo En la mañana cuando sale el sol Tus cocoteros parecen surgir Y los barquitos atraviesan muy veloces Rápidos, águiles, rumbo al porvenir En la mañana cuando sale el sol Tus cocoteros parecen surgir Y los barquitos atraviesan muy veloces Águiles, raudos, rumbo al porvenir Rápidos, águiles, raudos, rumbo al porvenir En la mañana cuando sale el sol Tus cocoteros parecen surgir Y los barquitos atraviesan muy veloces Águiles, raudos, rumbo al porvenir Y los barquitos atraviesan muy veloces Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intento de ti olvidarme Porque sé que es imposible nuestro amor Que haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intento de ti olvidarme Porque sé que es imposible nuestro amor Cómo bajar del cielo las estrellas Cómo impedir que corra el manzo río Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Ahora, eso es el Zulia Al ver que un cruel destino nos condena Vivir sin tu cariño tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo Ay, no puedo mis angustias soportar Al ver que un cruel destino nos condena Vivir sin tu cariño tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo Ay, no puedo mis angustias soportar Cómo bajar del cielo las estrellas Cómo impedir que corra el manzo río Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Cómo bajar del cielo las estrellas Cómo impedir que corra el manzo río Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Cómo borrar del alma esta pasión Gracias, muchas gracias Ahora sí me dieron permiso de que te ame vida mía Después de la sobriedad, la solemnidad que lleva la parte sinfónica y estamos con lo nuestro, con lo criollo, con nuestra danza. Poderlo saludar abiertamente, claro, esto pone a uno así como que muy serio, muy nervioso, ¿no? Pero de verdad que quiero agradecerles a todos infinitamente su presencia acá. Me siento muy orgulloso de haber nacido en esta tierra donde hay gente que de verdad apoya el talento, que de verdad pues quiera a su gente. Igualito, más lo quiero yo a ustedes y gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Esta noche la habíamos pensado hace como cuatro o cinco años atrás, pero ya llegó, ya llegó la noche. Entonces, bueno, hay mucha gente aquí querida esta noche, ¿no? Y quisiera saludarlos uno por uno, pero también quiero agradecer la presencia de mi madre en esta sala, en esta noche. No lo puedo mirar mucho porque me dan ganas de llorar y yo no vine a llorar, sino a cantar. Y ustedes saben bien, me conocen, que yo soy muy llorón. Tengo a mi familia aquí, bueno, a todos ustedes. Ustedes son mi familia. Gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, por las llamadas, por los aplausos. Es que hemos logrado pues mantenernos en el ambiente por muchos años. Y espero en Dios y no a Zechinita, yo soy devoto de ella. En mi cadena aquí la llevo siempre guindada, como siempre. Y mi madre se llama María Chiquinquira Olivares también. Por aquí la tengo. Gracias, mamacita, por haberme parido en esta tierra, ¿ves? A mi esposa linda también la tengo aquí esta noche. A mis hijos, bueno, a todos ustedes. Son mis hermanos, mi familia. Olga de Busto, que está por ahí, que la quiero tanto. Gracias, Olga. Bueno, y tanto está Quintero, nuestro hermano Quintero también con su señor esposa. Qué cosa tan buena. Hay unos cuantos hermanos aquí. Mira, chicos, mira la sorpresa que tengo a Drúbal Bojani, hermano. Viniste de la costa oriental, hermano. Y la flaca, qué bello. Y yo sé que, bueno, si me pongo a mirar así, bueno, empiezo a sacar las caras de la gente que yo conozco. Pero yo empecé cantándole una cosita bien bonita que habla del amor. Y quiero seguirle cantando el amor. ¿Qué es lo que tenemos ahora, muchachos? Bueno, entonces aquí es que nos vamos a lucir para cantarle a todas las damas presentes. Y nosotros los hombres, nos vamos a abrazar y vamos a aprovechar el momento. Aquellos que nos han aprovechado de abrazar todavía, aprovechen el amor. Tía Mora, gracias. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias, Orles Vilorias. Viloria, nuestro querido hermano, excelente locutor y abogado de la República. Vamos a hacerlo, pues. Yo tengo ganas de pasarme por allá porque estoy como que más... ¿Usted me permite que yo me ponga a cantar allá? Sí, sí, porque está el conjunto como que muy lejos y entonces no siento pues el calor de la cuerda ahí pegada. Gracias, Orles Vilorias. ¡Gracias! 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 Canta alegre en los ruiseñores, cantan alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Canta alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Cantan las mirlas por la vallara, su dulce canto al rayar el día, cantan alegre en los ruiseñores, cantan alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Canta alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Canta alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Canta alegre en los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Ni en mis sueños ni en mis rigores, yo no te olvido a cada momento. Yo no te olvido a cada momento, tú eres la reina de mis amores. Yo te aparto de cada momento, eres la dueña de mis amores. Yo te recuerdo a cada momento, en mis desdichas y mis rigores, yo no te aparto del pensamiento. Yo te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores. Yo te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores. Hay quien pudiera entrar a tu alcoba, donde parece que te adormirá. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Yo te aparto del pensamiento, mujer querida, mujer querida, mujer querida. Hay quien pudiera robarte, amor, mujeres querida, mujer querida, mujer querida. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Se habla de lo nuestro Veo en los ojos de mi padre la ilusión Que ayer se jodió con quien que haya pareciente Ante el espejo del ayer de tradición En una esquina con zapatos de patente Su flux de alpaca elegante y tropical Aquel estexo diplomático acalado Un gran clavel muy encarnado en el ojal Y entre sus manos un pañuelo perfumado Era la estampa de los tiempos del pasado La del romance, la del verso y del amor La de la dama que lucía traje largo En la ventana y en sus sienes una flor Por eso cuando cantan una contradanza Mi padre boca con ardor el tiempo aquel Mientras mi madre enrojece de añoranzas Y cariñosa con calor se abraza él Del maracaibo aquel yo tengo la visión De aquellas casas coloniales y altayoranzas Y de pedrao a un especa de esa flor Con los aguares de sus casas se lloró horas Y de esos lares se recuerda mucho más La tradición de aquella estampa maravilla Era la estampa de los tiempos del pasado La del romance, la del verso y del amor La de la dama que lucía traje largo En la ventana y en sus sienes una flor Por eso cuando cantan una contradanza Mi padre boca con ardor el tiempo aquel Mientras mi madre enrojece de añoranzas Y cariñosa con calor se abraza él Y cariñosa con calor se abraza él En el intenso league de la rada Allí me espera la dolce amada mía No recuerdo muy bien lo de aquel día Que te vaya feliz mujer amada Solo llevo angustias y pesares Porque parto y te dejo ante el divino Ruega a Dios mujer por el marido Que siempre cruza por el inmenso bar Para que calmes de mi pecho este dolor Solo te pido virgencita divina Que mañana con las piernas golondrinas Sepa mandarme tu mensaje de amor Yo mandaré a las piernas gaviotas Que cruzan por el ancho bar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Yo mandaré a las piernas gaviotas Que cruzan por el ancho bar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Eso es Maracaibo, ese es el Zulia Agua y lluvia Para que calmes de mi pecho este dolor Solo te pido virgencita divina Que mañana con las piernas golondrinas Sepa mandarme tu mensaje de amor Yo mandaré a las piernas gaviotas Que cruzan por el ancho bar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Yo mandaré a las piernas gaviotas Que cruzan por el ancho bar Para que vayan a tus playas a cantar La dulce melodía de mi triste nostalgia Con la más fina ilusión de mi adorada romanza En este ritmo de danza quise contarte de amor No sé si tuviste ganas O quizá fue por tus sueños O no pusiste el empeño para abrirme la ventana Con la más fina ilusión de mi adorada romanza En este ritmo de danza quise contarte de amor No sé si tuviste ganas O quizá fue por tus sueños O no pusiste el empeño para abrirme la ventana En una noche de luna, luna de plana En una noche de luna, luna de plana Donde cante una por una mis serenatas Yo que cante mis canciones Para adorarte Diciendo que no salías un pico, pibucito a otra parte Y además me convencía que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plana Con la más fina ilusión de mi adorada romanza En este ritmo de plana, quise contarte de amor No sé si tuviste ganas O quizá fue por tus sueños O no pusiste el empeño para abrirme la ventana En una noche de luna, luna de plana Donde cante una por una mis serenatas Yo que cante mis canciones Para adorarte Y viendo que no salías un pico, pibucito a otra parte Y además me convencía que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plana Antes de rayar el sol Con el pescador a la playa Con sus anzuelos Y su aterralla En voz del fruto Que le da su labor Antes de rayar el sol Con el pescador a la playa Con sus anzuelos Y su aterralla En voz del fruto Que le da su labor Al despedirse Besa a su amada Con la promesa De regresar Sin sospecharse Que una emboscada Tiene el destino De Galcavar Mientras la indiana Presiente triste El que se ha ido Quizás no volverá Y viendo vagar Su nave rota Sola Cansada 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 De llorar Solo su nombre De sus labios brota Y repite en su furia El venta va Y viendo vagar Su nave rota Sola Cansada De llorar Solo su nombre De sus labios brota Y repite en su furia El venta va De llorar Si te ha ido De llorar De llorar De llorar Cansada De llorar Antes de rayar el sol Fue el pescador a la playa Con sus anzuelos y su atarraya Con el fruto que le da su labor Antes de rayar el sol Fue el pescador a la playa Con sus anzuelos y su atarraya En voz del fruto que le da su labor Al despedirse besa a su amada Con la promesa de regresar Sin sospecharse de un remoscara Miendo el vestido que cantaba Mientras la indiana presiente triste El que se ha ido quizás no volverá Y viendo vagar sola derrota Sola cansada de llorar Solo su nombre de sus labios brota Y repite en su furia el ventajar Y viendo vagar sola derrota Sola cansada de llorar Solo su nombre de sus labios brota Y repite en su furia el ventajar Sola cansada de llorar Chinita de Maracaibo Chinita de Maracaibo Chinita de Maracaibo Chinita virgen de vida Chinita de Maracaibo Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Virgen de Chiquinquira, que nos alumbre el camino El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El catatumbo su luz, con resplandores divinos Virgencita por amor no viol Y desde tu gente, virgencita por amor no viol Y desde tu gente, porque en cada corazón Chinita tú estás presente Porque en cada corazón, Chinita tú estás presente Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Virgen de Chiquinquira, que nos alumbre el camino Virgen de Chiquinquira, que nos alumbre el camino El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El catatumbo su luz, con resplandores divinos El catatumbo su luz, con resplandores divinos El corazón para mí lo que lleve, va siempre muy dentro El corazón para mí lo que lleve, va siempre muy dentro Junto con sus alegrías, también con sus sufrimientos Junto con sus alegrías, también con sus sufrimientos Junto con sus alegrías, también con sus alegrías Chinita de Maracaibo Junto con sus alegrías, también con sus alegrías Yo quiero que esta noche no lo olvides Ya que nunca jamás lo olvidaré Noche en que se juntaron nuestros labios Y por primer vez yo te besé Yo quiero que esta noche no lo olvides Ya que nunca jamás lo olvidaré Noche en que se juntaron nuestros labios Y por primera vez yo te besé Noche de amor, de lágrimas y besos En que llorando me dijiste adiós Y que llevo prendida aquí en el alma Como promesa eterna de los dos Noche de amor, de lágrimas y besos En que llorando me dijiste adiós Y que llevo prendida aquí en el alma Como promesa eterna de los dos Mañana cuando lejos yo me encuentre Y con dolor mi ausencia tu reproche Piensa que como hoy te estaré enviando Besos entre la brisa de la noche Mañana cuando lejos yo me encuentre Y con dolor mi ausencia tu reproche Piensa que como hoy te estaré enviando Besos entre la brisa de la noche Y si el lucero de esta noche linda Te recuerda este arocho otro momento Piensa que estoy contigo en el recuerdo Y contigo estará mi pensamiento Y si el lucero de esta noche linda Te recuerda otra noche este momento Piensa que estoy contigo en el recuerdo Y contigo estará mi pensamiento Piensa que estoy contigo en el recuerdo Y contigo estará mi pensamiento Puensa que estoy contigo en el recuerdo Yo vengo a enterar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La luna brilla coal, broñida plata Su furia al norte, el huracán desata Y el marinero suena el caracol Y al bajarse tras la cubra el sol La luna brilla coal, broñida plata Su furia al norte, el huracán desata Y el marinero suena el caracol Y en las noches plateadas de Vitoas Soy en las calles el cantar de Vitoas Soy en las calles el cantar de Vitoas Y en la rada humildes pescadores El raro porrear de sus canoas Nada humildes pescadores El raro porrear de sus canoas Sé que tú ya no me quieres Sé que tu amor ya no es mío Dime que otra ilusión quinto tu vida Dime que otra ilusión quinto tu vida Dime que otra ilusión quinto tu vida Dime que quien me ha arrancado de tu vida Tu amor fue aquí verá fugaz Que ya no volverá jamás Tu amor sé que ya lo he perdido Y sé que se ha fundido en la soledad Triste es la vida sin un amor Como la tarde al morir el sol Sé que te has marchado para nunca regresar Y sé que sin tus besos jamás volveré a soñar Ay, sé que sin tus besos jamás volveré a soñar Ay, sé que sin tus besos jamás volveré a soñar Cariño, tendré que olvidar Triste es la vida sin un amor Como la tarde al morir el sol Sé que te has marchado para nunca regresar Ay, sé que sin tus besos jamás volveré a soñar Cariño, tendré que olvidar Sé que tu ya no me quieres Sé, que tú ya no me quieres Tu amor ya no es mío Dime que otra ilusión ahorró mi vida Dime quién me ha arrancado de tu vida Tu amor fue químera fugaz Que ya no volverá jamás Tu amor sé que ya lo he perdido Y sé que se ha fundido en la conservad Sé que tú ya no me quieras Sé que tu amor ya no es mío Dime que otra ilusión tu pecho herida Dime quién me ha arrancado de tu vida Tu amor fue químera fugaz Que ya no volverá jamás Tu amor sé que ya lo he perdido Y sé que se ha fundido en la gran soledad Triste es la vida sin un amor Como la tarde al morir el sol Sé que te has marchado para nunca regresar Y sé que sin tus besos Y sé que sin tus besos vas volver a soñar Cariño Cuéntate en la gran soledad A Gott gray De tu vida sin tus besos Es que sin tus besos Al morir el sol De tu vida sin tus besos MS FOTO Cyksi Por tu vida sin tu vida Y sé que si no truco RIP ¡Gracias! ¡Gracias! Una décima de Palmar y una dancita de Armando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar Tenamente en mi pecho es lo que brota en mi pecho Mi gaita tradicional, el pentagrama musical Del Zulia canta Ricardo Un bambungo, una gaita y una hermosa serenata ¡Ay, yo me paro y una gaita, muchachos quiero cantar! Dicen que aprendí a gaitear En la enramada casera donde oía mamabuela Gaitas muy buenas cantar Dicen que aprendí a gaitear En la enramada casera donde oía mamabuela Gaitas muy buenas cantar El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo Porque mi garganta cargo siempre a un bambuco, un pal La décima de Palmar y una dancita de Armando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar Tenamente en mi pecho es lo que brota en mi pecho Mi gaita tradicional, el pentagrama musical El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata ¡Ay, yo me paro y una gaita, muchachos quiero cantar! Yo quisiera recordar Las noches de serenatas, de bambuco y de gaitas Que cantó el monumental Yo quisiera recordar Las noches de serenatas, de bambuco y de gaitas Que cantó el monumental El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo Porque mi garganta cargo siempre a un bambuco, un pal La décima de Palmar y una dancita de Armando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar Tenamente en mi pecho es lo que brota en mi pecho Mi gaita tradicional El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata En mi barrio una gaita, muchachos quiero cantar Gracias a ti, gücprff,馬 y una gaita Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha, es el bardo que en parrandas cantando sus gaitas andan, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha, es el bardo que en parrandas cantando sus gaitas andan, deleitando a quien lo escucha. Y la broma replantece maracaibo cuando duerme, y la cinturna depende el aroma de su arcano, cuando lo obliga a temer que la imagen de aquel zuleano, el aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ansiedad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece, su corazón me clamará. Despierta y se estremece la ansiedad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta. Despierta y se estremece la ansiedad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece, su corazón me clamará. Despierta y se estremece la ansiedad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta. Despierta y se estremece la ansiedad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le canta. La adoranza de aquel bardo fiel le canta, el orgulloso se levanta y a su terruño no puede ser su corazón aclamado. La adoranza de maracaibo, chinita de maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de chiquinquirá que nos alumbra el camino. Chinita de chiquinquirá que nos alumbra el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El catatumbo su luz, con resplandores divinos. El catatumbo su luz, con resplandores divinos. Virgencita, por amor no piol, pides de tu gente. Virgencita, por amor no piol, pides de tu gente. Virgencita, por amor no piol, pides de tu gente. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina Virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino Virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo El catatumbo su luz, con resplandores divinos El catatumbo su luz, con resplandores divinos El corazón para mí no te lleve, pa' siempre voy dentro El corazón para mí no te lleve, pa' siempre voy dentro Junto con sus alegrías, también con sus sufrimientos Junto con sus alegrías, también con sus sufrimientos Chinita de Maracaibo Junto con sus alegrías, también con sus alegrías He seguido su voz, diu Fundación en Latinoamérica Viaje Playa Holanda Gracias. 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 Gracias.